La criminología es una ciencia que se encarga del estudio del delito, del delincuente, de la víctima y del control y reacciones sociales a la delincuencia. El objetivo del curso es la formación de profesionales capaces de establecer mecanismos de prevención y de actuación frente al crimen. Es decir, que no tiene que ver solo con investigaciones policiales o judiciales. Están trabajando en centros de menores, están trabajando en asociaciones de víctimas, por ejemplo, con violencia de género, están trabajando en prevención también de bullying y ciberbullying, haciendo auditorías en colegios, observando cómo son los protocolos, formas de actuación, mucho en prevención, también en intervención, pero vamos, es un campo muy amplio. El nuevo grado en criminología de la UNED va a dar competencias a los alumnos para analizar los problemas de la sociedad contemporánea y la criminalidad como fenómeno complejo. También les ayudará a mejorar el sistema de justicia penal, la valoración del riesgo de reincidencia y el apoyo y acompañamiento a las víctimas. Vamos a empezar con dos cursos y ya con el profesorado creemos que es el más adecuado posible. Además es un grado por el que tenemos verdadera ilusión. Todas las novedades siempre son buenas, son ilusionantes. La UNED de Pamplona ha sido pionera con programas formativos en criminología desde hace 20 años. Casi 500 doctorandos y más de 11.000 estudiantes de la licenciatura de Derecho han cursado la asignatura Introducción a la Criminología entre 2003 y 2016.